No en vano, se internacionaliza a lo que es un programa. El National Multiplication Training es un programa que está enmarcado dentro del programa DS, financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Busca multiplicar, compartir lo que hemos aprendido, en este caso, en gestión de la internacionalización, con universidades del Perú. Cuando lanzamos la llamada para el CMT Cohort 23-24, recibimos varias aplicaciones y la propósito de la Universidad de San Pablo. Se seleccionamos porque nos mandamos un gran propósito. Es una buena oportunidad, en realidad, de estar conectados, de establecer redes, de aprender. Estamos completamente interconectados, que en este momento cualquier cargo puede implicar una mirada, o una dimensión global, donde una empresa nos va a pedir que trabajemos con otros países y, en esa medida, necesitamos preparar a nuestros estudiantes para que desarrollen esas competencias que les permitan desarrollarse de manera muy fluida en contextos internacionales. La internacionalización es un proceso que busca la calidad académica, por supuesto, de una institución de la educación superior, pero más allá de eso, comunicarnos, entendernos entre personas para tratar de lograr soluciones tan complejas que puede ser medio ambiente, seguridad, cuestiones políticas, democracia, pobreza. Sí, yo creo que compartir es la palabra más adecuada en internacionalización. La riqueza es sentirte acompañado en tus fracasos, pero también en tus éxitos. Creo que no hay nada mejor que poder escuchar, aprender de la experiencia del otro, ver cómo lo hizo, darte soluciones que le funcionaron en el mismo contexto. Y nos gustaría promover a que los estudiantes puedan participar de distintos programas de intercambio y también en la parte docente, además de los programas otorgarles becas para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer otras culturas, de adquirir mayores conocimientos y volver con otra visión a nuestra universidad. Dentro de la universidad tenemos en camino dos proyectos que son un programa de especialización en interculturalidad y otro proyecto de investigación con la Universidad de Múnich. Entonces, para mí este evento es muy significativo porque me ayuda un poco a enmarcar dentro del contexto actual estos proyectos. nos dan un estatus de lo que actualmente se viene gestionando y sucediendo en la internacionalización y nos proyecta hacia una visión de futuro mucho más prometedora, incluso haciendo una fuerza como país.